La Ruta de la Transformación No podemos ser omisos, y no lo es el Gobierno de la República, no solo en asegurar que la población tenga abasto de agua potable, ahí donde se necesita, sino también de asegurarnos el debido tratamiento a las aguas residuales. Yo aquí vengo precisamente a reafirmar mi compromiso de trabajo y sobre todo de resultados y mayores beneficios en favor de los habitantes del Estado de Nayarit. Durante cuatro siglos, Japón y México han estado juntos en momentos de alegría como de dificultad, como lo hacen los verdaderos amigos. Estoy convencido de que la relación entre Japón y México pasa por un gran momento, y lo que hemos acordado es revisar los distintos instrumentos de acertamiento, de cooperación, de colaboración que tenemos, que nos permita acrecentar nuestra relación. Todo ello sustentado en la confianza. Sea usted bienvenido a nuestro país y deseamos que se sienta auténtica y genuinamente en su casa. Muchas gracias. Gracias.